distancia y es un experto en nuestro sistema, que es importante y eso se representa en la obra, este es un libro que suple las necesidades de un curso que es parte del programa de gestión turística sostenible, pero que no solamente del programa sino también de una necesidad que se siente a nivel nacional, en el sector. Para el modelo pedagógico nuestro es importante el nuestro estudiante, ese es el centro, y lo importante es buscar diferentes recursos, no solamente el multimedia, el audiovisual, elementos virtuales, sino también es muy importante el libro impreso, el material impreso y este es pues una muy buena muestra que ustedes pues no sé si lo han podido ver pues más adelante van a poder observarlo y ojearlo muy bien y se van a encontrar pues elementos muy importantes, por ejemplo para nosotros es fundamental que la obra o el libro tenga un abordaje de los contenidos temáticos, no solamente en su parte operativa que es muy importante, que es el que elevar las herramientas al estudiante o al microempresario o toda aquella persona que quiere insertarse en actividad turística, sino también mencionar ejes transversales como es el respeto al medio ambiente, respeto a los derechos humanos y aquí me detengo un poquito porque Euclí es muy consciente de la problemática de la explotación sexual comercial infantil, pues él hizo un abordaje interesante y que viene pues a lograr esa concientización, verdad, este flagelo que se está dando actualmente en nuestra sociedad y pues por supuesto nosotros estar insertos en una escuela de ciencias sociales y humanidades pues no podría quedar de lejos estos ejes transversales. Igual una vez más pues la universidad estatal a distancia pues cumple con su misión de democratizar la educación y el conocimiento, lamentablemente pues estamos en un momento, verdad, que a nivel nacional pues se nos cuestiona, verdad, desgraciadamente el tema del presupuesto, verdad, FES, el Fondo de Educación Superior, pero que sin embargo pues a pesar de estas situaciones, verdad, que estamos en proceso las universidades, seguimos adelante y seguimos presentando productos y seguimos generando el conocimiento académico, pero un conocimiento académico no aislado, sino me ha gustado mucho cómo Euclides ha logrado ese consenso, ese acercamiento con importantes personalidades, con bastante experiencia del sector y entonces ha enriquecido bastante la obra y el libro, verdad, y de igual manera también el acercamiento con los estudiantes, que eso ha sido fundamental. Entonces, este, bueno, sin más preámbulo, voy a darle la palabra al compañero Euclides Arce, quien va a hacer la presentación de su libro y este, no si antes de pasarle el micrófono Euclides, por darle un reconocimiento también muy especial al equipo de trabajo que lo tenemos acá, que es el compañero licenciado Alejandro Lizano, que está por allá, que fue nuestro productor académico, también en colaboración del compañero Gustavo Naranjo, que nos ayudó con el diseño y muy importante el papel también de nuestro compañero encargado del programa Gestión Turística Sostenible, que es el Máster José Francisco Herrera, que nos ha estado colaborando en este proceso y hoy nos está tomando fotografías. Muchas gracias. Aquí hacemos de Zoila. Entonces, este, les agradezco a todas, a todos, veo tutores, veo gente también del sector, muchas gracias por estar acá y compartir con nosotros esta fiesta, porque es una fiesta que están compartiendo con Euclides, verdad, y este, antes de darle la palabra también, se nos reincorpora el doctor Humberto Aguilar, director de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades. Sí, buenas tardes. Permítanme ponerme de pie porque estar tan estático como docente, vieran como me cuesta. Muchas gracias por haber venido. Muchas gracias, don Humberto, por haber nos acompañado. Susan, muchas gracias. Sabrina, muy amable, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a la familia Alparo, que se hizo presente. Compañeros del Instituto Juan de Dios, en representación de la Asociación Funchinkan de Taiwán. Estimados colegas y compañeros, gracias por hacerse presentes y este, gracias por el aporte. Más que presentarles el libro, concedero, que es precisamente recapitular mucho de lo que ustedes me han enseñado. Muchas gracias a la familia Arce Vega también, por los momentos de paciencia. El libro se denomina Técnicas de Servicio en Alojamientos Turísticos. Y precisamente, adelante, don Carlos. Pase por acá.